BELLA 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 El aspecto que en alta marea Si porte y con C Pío lontano de la última vela Al confine del mar Alta marea Porta y con C Porta y con C Bella, la piu' bella de las piagas Soño de tenerte fra le bracas El aspecto que la alta marea Si por ti con sé Più lontano de l'ultima vela Al confine del mar Alta marea Porta Chiconte 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 Porta Chiconte